El Espíritu Santo 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 Habrá un mundo nuevo Ellos son la guerra inmaturada Ellos son la lucha y la edad que fusían por amor Ellos son una revolución Ellos son una revolución La existencia en la decención Todos son la guerra inmaturada Ellos son la pura verdad El comandante se llevará Se desilusionará Ellos son la guerra inmaturada Ellos son la lucha y la edad que fusían por amor Ellos son una revolución Ellos son la izquierda, peligrosa Ellos son la derecha y la edad que fusían por amor Ellos son la guerra inmaturada Ellos son la guerra inmaturada Ellos no decidirán Ellos son la revolución Ellos son la revolución Ellos son la revolución Ellos son la guerra inmaturada Y el tema El tema Que buena banda de escoceses